El turismo ha tomado un lugar importante en la comuna de Calbuco, es por esto que la municipalidad invierte año a año en mejores espectáculos y actividades para el verano, lo que ha permitido la llegada de más turistas a la comuna. De acuerdo a esto, es que el alcalde Rubén Cárdenas realizó un balance positivo de las actividades del verano Calbuco 2016, que permitió que los calbucanos y los turistas que visitaban la zona disfrutaran de grandes espectáculos artísticos, además de la gastronomía típica de la zona y su artesanía. Hace bastantes años ya la municipalidad está haciendo un aporte para que la gente de los diferentes sectores del archipiélago de Calbuco desarrollen actividades que tienen que ver con reunir a la comunidad y entretenerse y también degustar las comidas típicas, las comidas de ayer, la comida que servía en la mesa del abuelito. Bueno, todo eso ha tenido un gran éxito este verano, son muchísimas juntas de vecinos e instituciones importantes de cada una de las localidades que han hecho diferentes actividades en donde participa la familia completa. Hablamos de los niños, de los jóvenes y también de los adultos, adultos mayores también. En definitiva, ha sido una verdadera fiesta la que se ha realizado en dos meses, que tenemos buen tiempo aquí en el sur de Chile y aquí en el archipiélago de Calbuco. El municipio continuará trabajando para que cada año la ciudad de las aguas azules sea punto importante de visita en el sur de nuestro país. ¡Gracias!